Muchacha, baila mi rumba, escucha el son de mi banda, vete con mi ritmo, ya la música está aquí, el calor contagia así, tú ves que es muy fácil. Música 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 Hola, muy buenos días queridos amigos televidentes, les damos la más cordial bienvenida aquí a su programa Viva Mejor, su médico en casa por el canal de la Universidad Católica. Es importante el tema que vamos a tratar el día de hoy y este tema se trata sobre el herpes, el herpes tipo 1, el herpes tipo 2, a veces se lo conoce como el herpes de la boca, de las llagas en la boca, el herpes genital, en las partes genitales, tanto de la mujer como del varón, pues ¿qué es este herpes? Realmente es un virus que puede afectar nuestro organismo, ¿cuáles son sus síntomas? ¿Cómo lo podemos diagnosticar? ¿Será que puedo contagiarme de herpes? Pues eso lo vamos a conocer el día de hoy en el transcurso del programa. Y para ello, tenemos un invitado de lujo, realmente un especialista en esta área, en ginecología y obstetricia, donde tratan estas enfermedades como el herpes, que se puede presentar en nuestro día a día. Así que si usted sospecha de alguno de estos problemas o quiere informarse para prevenir este tipo de enfermedad o de virus que afecta a nuestro cuerpo, no se puede perder el programa del día de hoy. Así que les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, soy la doctora Jessica Matute Miranda y será un gusto poder conducir el programa del día de hoy. Primero los voy a invitar a ver una pauta que producción nos ha preparado sobre este tema del herpes y enseguida les presento a nuestro médico invitado. El herpes es una infección causada por un virus llamado herpes simple. El herpes bucal provoca llagas alrededor de la boca o en el rostro. El herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual. El virus puede ser peligroso en recién nacidos o en personas con sistemas inmunes debilitados. Existen dos tipos de herpes simple. El primero es el tipo 1. Frecuentemente causa llagas labiales. También puede causar herpes genital. El herpes simple tipo 2 frecuentemente es el que causa herpes genital, pero también puede afectar su boca. El herpes simple se contagia por contacto directo. Algunas personas no tienen síntomas. Otras presentan llagas cerca del área por la cual penetró el virus al cuerpo. Estas se convierten en ampollas que causan picazón, dolor y posteriormente se curan. La mayoría de las personas tiene brotes varias veces al año. Con el transcurso del tiempo, los brotes se hacen menos frecuentes. Los medicamentos que ayudan al cuerpo a combatir el virus pueden ayudar también a mejorar los síntomas y disminuir estos brotes. Si experimentas síntomas, estos pueden incluir llagas dolorosas en el área genital, el ano o los muslos, comezón, dolor al orinar, llagas alrededor de su boca, secreción vaginal o bultos blandos alrededor de la ingle. La mejor forma de prevenir el herpes es no tener relaciones sexuales con nadie que tenga el virus. Este se puede transmitir incluso cuando la persona que lo tiene no muestre ningún síntoma. Si su pareja tiene herpes, no hay forma de saber con certeza que usted no lo va a contraer. Bueno, entonces ya estamos luego de esta pequeña presentación que nos han realizado producción como una introducción. Pues quiero presentar a nuestro médico invitado que nos acompaña el día de hoy. Él es el doctor Miguel Salamea Arevalo. El doctor Miguel Salamea es doctor en medicina y cirugía, graduado en la Universidad de Guayaquil. Él es especialista en cirugía general, en ginecología, obstetricia. También tiene su especialidad en colposcopía y penescopía. Es licenciado en comunicación social y tiene un diplomado en pedagogía superior en La Habana, Cuba. Es máster en salud pública y su consultorio médico para que usted pueda visitar al doctor Miguel Salamea Arevalo. Está ubicado en el Hospital Clínica San Francisco, Torre Médica 1, consultorio 6. Y sus números telefónicos ustedes los van a ir viendo en pantalla para que puedan acceder a las consultas con el doctor Miguel Salamea. Doctor, bienvenido a nuestro programa el día de hoy. Gracias, gracias, gracias. Muy amable por estar aquí. Sobre todo, un saludo, un abrazo a la distancia, a la gran audiencia que tiene este programa. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, yo sí quisiera hacerles una introducción. En alguna ocasión anterior, pues hemos tenido el gusto también de contar con el doctor Miguel Salamea. Pues pudimos trabajar juntos, me acuerdo, en la maternidad Mariana de Jesús. Él fue el director de aquella maternidad en ese momento. Y realmente para mí es un honor poderlo tener aquí en el set de Viva Mejor, porque conozco realmente su experiencia en este tema que vamos a tratar el día de hoy. Y como decíamos en la introducción, hoy queremos hablar sobre el herpes. Ya sabemos que es una enfermedad producida por un virus, pero hay como esta duda, doctor Miguel, en donde decimos, bueno, esto de herpes tipo 1, herpes tipo 2, herpes oral, herpes genital. ¿Podríamos tal vez conceptualizar y diferenciar un poco estos tipos de herpes como para que nuestros amigos televidentes y aquellos que nos siguen por redes sociales, pues tengamos un poco más claro estos conceptos? Doctor Salamea. Bueno, yo quiero comenzar hablando sobre lo clásico que hasta hace unos 20 años, tal vez un poquito más, un poquito menos, pero no es mayor la diferencia. Se hablaba y se transmitía, al menos a nosotros en las aulas de clases, nos decían que el herpes tipo 1 es el herpes del labio, el herpes del sol, en fin. Y el herpes tipo 2, pues era el herpes genital, única y exclusivamente. Quiero comenzar hablando del herpes 1. Bueno, el herpes 1 es el famoso tipo de herpes labial. Aquel herpes que se presenta y siempre en mayor frecuencia, ustedes lo ven cuando hay mucho sol, cuando la persona está dispuesta al sol. Se da mucho en la época de playa, en la época de carnaval, en la época de Semana Santa y también en cualquier otro momento. Hay causas que lo desencadenan el herpes, tanto el 1 como el 2, pero ahora me voy a referir solamente al herpes tipo 1. El estrés también es una causa, también es una causa para que brote el herpes tipo 1. Los primeros ataques, tanto en el 1 como en el 2, son un poco agresivos y sobre todo en frecuencia, son cortas. Con el tiempo y ahora con los buenos tratamientos que hay preventivos, se puede lograr que la presencia del herpes o la residivancia de la enfermedad cada día sean en tiempos mayores. Que no se presente con tanta frecuencia realmente. Al principio puede ser cada mes, luego cada dos meses, cada tres meses y así, ¿no? He tenido pacientes yo que ha regresado incluso dos, tres años después. Y hay personas que nunca más han tenido el brote del herpes. Claro, y usted que me está hablando, doctor Miguel, sobre el tipo 1. ¿Cuáles son esos síntomas característicos del tipo 1? ¿Solamente conciernen en las llagas a nivel de la boca? A eso voy. Este es un programa para personas con criterio muy bien formado. Porque las personas que les gusta ver programas de salud son personas que tienen un criterio formado. El tipo 1, como vuelvo y repito, se presenta en la boca. Normalmente hay una pequeña sensación de picazón, como que le hormiguea, en fin. Y posteriormente el brote y cuando hay el brote ya hay el dolor. Estas úlceras que se presentan en la boca, hablemos de la boca, porque también puede ser en cualquier otra parte del cuerpo. Luego se destechan, es decir, se rompen. Y cuando se rompen, pues lamentablemente hay el dolor. Un dolor, yo diría, exquisito, ¿no? Un dolor que a nadie se lo recomiendo. Pero esto se transmite, pero este tipo de herpes, antes se lo decía, o se decía, como vuelvo y repito, en la época de clase, es el típico herpes 1, el famoso herpes labial que se lo transmite por el labio, porque alguien que tiene el herpes te brindó y tú cogiste un pedazo del pastel, un sándwich o cualquier cosa, o tal vez a través del beso. Pero hoy en día, con las diferentes prácticas sexuales, el herpes 1 puede estar en los órganos genitales, a través del sexo oral. Como el herpes 2 también puede estar en la boca, a través del sexo oral. Es decir, es fácil la transmisión, el herpes 1. Es más, no es necesario que la persona tenga las bolitas, las ampollas, o como querramos decir, en la boca para decir, ah, esa persona tiene herpes, esa persona tiene herpes 1, esa persona tiene herpes 2. Porque las enfermedades virales, lamentablemente, en un alto porcentaje, son incluso asintomáticas. Y no es necesario que la persona tenga las bolitas en la boca para que se las transmita a través de la saliva. Doy un ejemplo, porque se ha encontrado, no es nuevo, se ha aislado, presencia del virus en la saliva. Es decir, a través del sexo oral, como dije, o a través de un beso, se puede transmitir también el tipo de herpes tipo 1. Entonces, no es como las personas dicen, esa persona tiene tipo 1, esa persona no la voy a besar, a esa persona hoy no le voy a dar la mano, porque tiene el herpes. No, el herpes va y viene. ¿Dónde vive el herpes? En el sistema nervioso, en la parte neurológica, en los ganglios. Él desaparece a través del tratamiento, reposa un tiempo, y siempre va a haber algo que lo estimule para que él nuevamente salga a la luz del virus. Y eso es importante, mi doctor, para nuestros amigos televidentes, porque siempre estos procesos de inmunodepresión, estos procesos donde nuestro sistema de defensa por algún otro tipo de enfermedad disminuyen, estamos hospitalizados, hemos tenido una cirugía, o simplemente estamos con un proceso gripal también, o algo que nos pueda disminuir nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico, puede hacer que este herpes sobresalga, o como usted mencionaba, un factor muy importante, el estrés. Entonces, ahora creo que todas las personas estamos rodeadas de estrés, estrés familiar, estrés con los hijos, estrés con los esposos o las esposas, estrés económico, estrés laboral, etc. Y todo esto hace que nuestro sistema inmunológico baje y este herpes sale. Lo mismo ocurre tanto en el 1 como en el 2, en este sentido, doctor. Sí, lo mismo pasa en el herpes tipo 1 con el herpes tipo 2. Ahora, hay algo que usted mencionó y me parece muy importante. Muchas personas dicen, el herpes tipo 1 no le des importancia porque es el famoso herpes labial. Yo hago la pregunta, ¿y tú cómo sabes si es el herpes tipo 1 o es el herpes tipo 2 también? Porque como dije, por las diferentes prácticas sexuales se puede en este momento transmitir la enfermedad, por un lado. Por otro lado, existen factores que ese mismo tipo 1 lo puede tornar muy agresivo, incluso puede complicar la vida de la persona. Doy un ejemplo. Aquella persona que tiene un VIH-CID inmunodeprimida. Yo voy a contar un caso que alguna vez vi. Hace algunos años había una persona que tenía un herpes labial. Pero ese herpes labial, me acuerdo muy bien, que prácticamente le destrozó los labios e incluso hizo una extensión exagerada a todo lo que es su cara. Pues esa persona no sabía que tenía VIH-CIDA, porque todos sabemos que el VIH y la enfermedad como tal, SIDA, ya es la última estadía. Pero una persona puede ser, no es el tema que estamos tratando, pero vale el ejemplo, que presente alguna de estas enfermedades, que le produce inmunodepresión del sistema inmunológico, pues él no sabe y debuta con esta enfermedad. Y una enfermedad tan agresiva, bueno, ¿por qué tan agresiva? Muchos dirán, bueno, es que era herpes tipo 2 que es el más agresivo. No, no, no. Si es una prueba de ADN, nosotros aquí tenemos, gracias a Dios, ya buenos biólogos moleculares. Yo conozco uno que es muy bueno, no voy a dar el nombre. Y se llegó al diagnóstico que no, que era herpes tipo 1. Era herpes tipo 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos tipos de pacientes inmunodeprimidos, aquellos que están sometidos a, ¿qué le digo? A tratamientos de quimioterapia, a aquellas personas que han sido trasplantadas. A todos aquellos procesos. Todos esos procesos. Les puede dar de una manera tan agresiva, puede ser tan agresivo, que puede complicarle la vida. Ese es un caso que le dije. Otro caso que lo voy a tratar, porque yo hago ginecología. En alguna ocasión, no fue mi paciente, pero lo vi, un niño con una meningitis, una encefalitis, una ceguera, una complicación ocular. Se puede dar también por un herpes. O sea, todas esas enfermedades. Todas son como complicaciones que se pueden dar por su sistema inmunológico deprimido. Vamos a hacer nuestra primera pausa a nuestros queridos amigos televidentes y enseguida regresamos con ciertos mitos y verdades y algunas imágenes que les teníamos preparados tratando el tema del herpes. Ya regresamos. Muchacha, baila mi rumba. Escucha el son de mi banda, vete con mi limón. Ya la música está aquí, el calor contagia así. Tú ves que es muy fácil. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es importante el tema que vamos a tratar el día de hoy y este tema se trata sobre el herpes, el herpes tipo 1, el herpes tipo 2, a veces se lo conoce como el herpes de la boca, de las llagas en la boca, el herpes genital en las partes genitales, tanto de la mujer como del varón. ¿Qué es este herpes? Realmente es un virus que puede afectar nuestro organismo. ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo lo podemos diagnosticar? ¿Será que puedo contagiarme de herpes? Pues eso lo vamos a conocer el día de hoy en el transcurso del programa. Y para ello tenemos un invitado de lujo, realmente un especialista en esta área, en ginecología y obstetricia, donde tratan estas enfermedades como el herpes que se puede presentar en nuestro día a día. Así que si usted sospecha de alguno de estos problemas o quiere informarse para prevenir este tipo de enfermedad o de virus que afecta a nuestro cuerpo, no se puede perder el programa del día de hoy. Así que les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Soy la doctora Jessica Matute Miranda y será un gusto poder conducir el programa del día de hoy. Primero los voy a invitar a ver una pauta que producción nos ha preparado sobre este tema del herpes y enseguida les presento a nuestro médico invitado. El herpes es una infección causada por un virus llamado herpes simple. El herpes bucal provoca llagas alrededor de la boca o en el rostro. El herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual. El virus puede ser peligroso en recién nacidos o en personas con sistemas inmunes debilitados. Existen dos tipos de herpes simple. El primero es el tipo 1. Frecuentemente causa llagas labiales. También puede causar herpes genital. El herpes simple tipo 2 frecuentemente es el que causa herpes genital, pero también puede afectar su boca. El herpes simple se contagia por contacto directo. Algunas personas no tienen síntomas. Otras presentan llagas cerca del área por la cual penetró el virus al cuerpo. Estas se convierten en ampollas que causan picazón, dolor y posteriormente se curan. La mayoría de las personas tiene brotes varias veces al año. Con el transcurso del tiempo, los brotes se hacen menos frecuentes. Los medicamentos que ayudan al cuerpo a combatir el virus pueden ayudar también a mejorar los síntomas y disminuir estos brotes. Si experimentas síntomas, estos pueden incluir llagas dolorosas en el área genital, el ano o los muslos, comezón, dolor al orinar, llagas alrededor de su boca, secreción vaginal o bultos blandos alrededor de la ingle. La mejor forma de prevenir el herpes es no tener relaciones sexuales con nadie que tenga el virus. Este se puede transmitir incluso cuando la persona que lo tiene no muestre ningún síntoma. Si su pareja tiene herpes, no hay forma de saber con certeza que usted no lo va a contraer. Bueno, entonces ya estamos luego de esta pequeña presentación que nos han realizado producción como una introducción, pues quiero presentar a nuestro médico invitado que nos acompaña el día de hoy. Él es el doctor Miguel Salamea Arevalo. El doctor Miguel Salamea es doctor en medicina y cirugía, graduado en la Universidad de Guayaquil. Él es especialista en cirugía general, en ginecología, obstetricia. También tiene su especialidad en colposcopía y penescopía. Es licenciado en comunicación social y tiene un diplomado en pedagogía superior en La Habana, Cuba. Es máster en salud pública y su consultorio médico, para que usted pueda visitar al doctor Miguel Salamea Arevalo, está ubicado en el Hospital Clínica San Francisco, Torre Médica 1, consultorio 6. Y sus números telefónicos ustedes los van a ir viendo en pantalla para que puedan acceder a las consultas con el doctor Miguel Salamea. Doctor, bienvenido a nuestro programa el día de hoy. Gracias, gracias, gracias. Muy amable por estar aquí. Sobre todo, un saludo, un abrazo a la distancia, a la gran audiencia que tiene este programa. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, yo sí quisiera hacerles una introducción. En alguna ocasión anterior, pues hemos tenido el gusto también de contar con el doctor Miguel Salamea. Pues pudimos trabajar juntos, me acuerdo, en la maternidad Mariana de Jesús. Él fue el director de aquella maternidad en ese momento. Y realmente para mí es un honor poderlo tener aquí en el set de Viva Mejor, porque conozco realmente su experiencia en este tema que vamos a tratar el día de hoy. Y como decíamos en la introducción, hoy queremos hablar sobre el herpes. Ya sabemos que es una enfermedad producida por un virus, pero hay como esta duda, doctor Miguel, en donde decimos, bueno, esto de herpes tipo 1, herpes tipo 2, herpes oral, herpes genital, podríamos tal vez conceptualizar y diferenciar un poco estos tipos de herpes como para que nuestros amigos televidentes y aquellos que nos siguen por redes sociales, pues tengamos un poco más claro estos conceptos. Doctor Salamea. Bueno, yo quiero comenzar hablando sobre lo clásico que hasta hace unos 20 años, tal vez un poquito más, un poquito menos, pero no es mayor la diferencia, se hablaba y se transmitía, al menos a nosotros en las aulas de clase, nos decían que el herpes tipo 1, es el herpes del labio, el herpes del sol, en fin, y el herpes tipo 2, pues el herpes genital, única y exclusivamente. Quiero comenzar hablando del herpes 1. Bueno, el herpes 1 es el famoso tipo de herpes labial. Aquel herpes que se presenta y siempre en mayor frecuencia, ustedes lo ven cuando hay mucho sol, cuando la persona está dispuesta al sol, se da mucho en la época de playa, en la época de carnaval, en la época de Semana Santa y también en cualquier otro momento. Hay causas que lo desencadenan el herpes, tanto el 1 como el 2, pero ahora me voy a referir solamente al herpes tipo 1. El estrés también es una causa, también es una causa para que brote el herpes tipo 1. Los primeros ataques, tanto en el 1 como en el 2, son un poco agresivos y sobre todo en frecuencia, ¿no? Son cortas. Con el tiempo y ahora con los buenos tratamientos que hay preventivos, se puede lograr que la presencia del herpes o la residivancia de la enfermedad cada día sean en tiempos mayores. Es decir, puede ser... Que no se presente con tanta frecuencia realmente. Al principio puede ser cada mes, luego cada dos meses, cada tres meses y así, ¿no? He tenido pacientes yo que les ha regresado incluso dos, tres años después. Y hay personas que nunca más han tenido el brote del herpes. Claro. Y usted que me está hablando, doctor Miguel, sobre el tipo 1. ¿Cuáles son esos síntomas característicos del tipo 1? ¿Solamente conciernen en las llagas a nivel de la boca? A eso voy. Este es un programa para personas con criterio muy bien formado, ¿no? Porque las personas que les gusta ver programas de salud son personas que tienen un criterio formado. El tipo 1, como vuelvo y repito, se presenta en la boca. Normalmente hay una pequeña sensación de picazón, como que le hormiguea, en fin. Y posteriormente el brote y cuando hay el brote ya hay el dolor. Estas úlceras que se presentan en la boca, hablemos de la boca, porque también puede ser en cualquier otra parte del cuerpo. Luego se destechan, es decir, se rompen. Y cuando se rompen, pues lamentablemente hay el dolor. Un dolor, yo diría, exquisito, ¿no? Un dolor que a nadie se lo recomiendo. Pero esto se transmite, pero este tipo de herpes, antes se lo decía o se decía, como vuelvo y repito, en época de clase, es el típico herpes 1, el famoso herpes labial que se lo transmite por el labio, porque alguien que tiene el herpes te brindó y tú cogiste un pedazo del pastel, de sándwich o cualquier cosa, o tal vez a través del beso. Pero hoy en día, con las diferentes prácticas sexuales, el herpes 1 puede estar en los órganos genitales, a través del sexo oral. Como el herpes 2 también puede estar en la boca, a través del sexo oral. Es decir, es fácil de transmisión el herpes 1. Es más, no es necesario que la persona tenga las bolitas, las ampollas, o como querramos decir, en la boca para decir, ah, esa persona tiene herpes, esa persona tiene herpes 1, esa persona tiene herpes 2. Porque las enfermedades virales, lamentablemente, en un alto porcentaje, son incluso asintomáticas. Y no es necesario que la persona tenga las bolitas en la boca para que se las transmita a través de la saliva. Doy un ejemplo. Porque se ha encontrado, no es nuevo, se ha aislado, presencia del virus en la saliva. Es decir, a través del sexo oral, como dije, o a través de un beso, se puede transmitir también el tipo de herpes tipo 1. Entonces, no es como las personas dicen, esa persona tiene tipo 1, esa persona no la voy a besar, a esa persona hoy no la voy a dar la mano, porque tiene el herpes. No, el herpes va y viene. ¿Dónde vive el herpes? En el sistema nervioso, en la parte neurológica, en los ganglios. Él desaparece a través del tratamiento, reposa un tiempo y siempre va a haber algo que lo estimule para que él nuevamente salga a la luz del virus. Y eso es importante, mi doctor, para nuestros amigos televidentes, porque siempre estos procesos de inmunodepresión, estos procesos donde nuestro sistema de defensa por algún otro tipo de enfermedad disminuyen, estamos hospitalizados, hemos tenido una cirugía, o simplemente estamos con un proceso gripal también, o algo que nos pueda disminuir nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico, puede hacer que este herpes sobresalga. O como usted mencionaba, un factor muy importante, el estrés. Entonces, ahora creo que todas las personas estamos rodeadas de estrés, estrés familiar, estrés con los hijos, estrés con los esposos o las esposas, estrés económico, estrés laboral, etc. Y todo esto hace que nuestro sistema inmunológico baje y este herpes sale. Lo mismo ocurre tanto en el 1 como en el 2 en este sentido, doctor. Sí, lo mismo pasa en el herpes tipo 1 con el herpes tipo 2. Ahora, hay algo que usted mencionó y me parece muy importante. Muchas personas dicen, el herpes tipo 1 no le da importancia porque es el famoso herpes labial. Yo hago la pregunta, ¿y tú cómo sabes si es el herpes tipo 1 o es el herpes tipo 2 también? Porque, como dije, por las diferentes prácticas sexuales se puede en este momento transmitir la enfermedad, por un lado. Por otro lado, existen factores que ese mismo tipo 1 lo puede tornar muy agresivo. Incluso puede complicar la vida de la persona. Doy un ejemplo. Aquella persona que tiene un VIH-Cida inmunodeprimida. Yo voy a contar un caso que alguna vez vi. Hace algunos años había una persona que tenía un herpes labial. Pero ese herpes labial, me acuerdo muy bien, que prácticamente le destrozó los labios e incluso hizo una extensión exagerada a todo lo que es su cara. Pues esa persona no sabía que tenía VIH-Cida porque todos sabemos que el VIH y la enfermedad como tal Sida ya es el último estadio. Pero una persona puede ser, no es el tema que estamos tratando, pero vale el ejemplo, que presente alguna de estas enfermedades que le produce inmunodepresión del sistema inmunológico. Pues él no sabe y debuta con esta enfermedad. Y una enfermedad tan agresiva, bueno, ¿por qué tan agresiva? Muchos dirán, bueno, es que era herpes tipo 2 que es el más agresivo. No, no, no. Si es una prueba de ADN, nosotros aquí tenemos, gracias a Dios, ya buenos biólogos moleculares. Yo conozco uno que es muy bueno, no voy a dar el nombre. Y se llegó al diagnóstico que no, que era herpes tipo 1. Era herpes tipo 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos tipos de pacientes inmunodeprimidos, aquellos que están sometidos a, ¿qué le digo? A tratamientos de quimioterapia, aquellas personas que han sido trasplantadas, todos esos procesos. Les puede dar de una manera tan agresiva, puede ser tan agresivo, que puede complicarle la vida. Ese es un caso que le dije. Otro caso que lo voy a tratar, porque yo hago ginecología. En alguna ocasión, no fue mi paciente, pero lo vi, un niño con una meningitis, una encefalitis, una ceguera, una complicación ocular. Se puede dar también por un herpes. O sea, todas esas enfermedades. Todas son como complicaciones que se pueden dar por su sistema inmunológico deprimido. Vamos a hacer nuestra primera pausa a nuestros queridos amigos televidentes. Y enseguida regresamos con ciertos mitos y verdades y algunas imágenes que les teníamos preparados tratando el tema del herpes. Ya regresamos. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Bueno, y estamos de retorno en nuestro programa Viva Mejor, tratando sobre el tema del herpes. Hemos hablado algunas características y dudas sobre este tema. Tuvimos una pregunta que nos hicieron por redes sociales, que nos decía que desde los 7 años tiene estas lesiones a nivel de los labios. Y pues realmente esa era su incógnita, su duda, de qué era lo que se podía hacer o tal vez cómo pudo haber sido contagiado. Porque, ¿cuál es la razón de esto? Y estábamos conversando por interno, mi doctor, si podríamos referir a este paciente. La respuesta es sencilla y muy sencilla. Por eso es un mensaje a los padres de familia y sobre todo a los padres que saben que han tenido herpes o tienen herpes labial. Y como dije, muchas veces es asintomático. Es sencillo. Alguien que tenía herpes la besó. Muy fácil. Por eso yo cuando veo esas fotos de amigos, incluso yo lo he hecho a veces uno por amor a sus hijos, le da un beso y se olvida y es normal, no hay que criticar ni hay que acusar. Pero alguien con herpes, alguien por ahí se acercó, le dio un beso y le transmitió la enfermedad. Lamentablemente, o sea, desde los 7 años. A los niños desde muy temprano los besan. Por eso a los niños no hay que besarlos en la boca. Yo siempre he dicho, porque el ser humano tiene muchas y muchas bacterias en la boca que fácilmente le transmite a los niños. Bueno, esa parte de odontología, no quiero meterme, voy a llamar a un odontólogo, déjame esa parte para mí. Pero hay tantas enfermedades que se pueden transmitir. La monoclosis infecciosa es una enfermedad muy común y que tú la transmites a través de un beso. Y eso es tal vez una de las razones que esta persona puede tener estas lesiones ulcerosas con frecuencia. Ahora, también hay que diferenciarlo un poco porque hay lesiones a nivel de la boca que son por hongos, ¿verdad? Y estos también por las monilias generalmente es otro tipo, el muget que se llama, es otro tipo de lesiones que aparecen en la boca. Habría que diferenciarlas con las características de un herpes labial. Bueno, esto pues ya lo hace el especialista, su médico, que es el dermatólogo, para poder ver esas características y poderla diferenciar. Puede ser que también sea el caso del paciente. Tuvimos otra pregunta en la pausa y hablaban, ¿el herpes puede darle a una mujer embarazada? ¿Cuáles son esas características de este herpes? Y yo creo que ahí hablamos del tipo 2 en exclusivo. Bueno, el herpes le puede dar a toda persona, embarazada o no embarazada. El problema es que cuando le da por primera ocasión a una mujer embarazada, sí es un poco peligroso. Y sobre todo si es un herpes genital. Y quiero ir mucho más allá. Yo tengo una imagen de un cuello uterino que no sé si la podemos adelantar o la podemos poner después. Es una foto mía, es una foto de un paciente mío, que aparentemente tenía una cervicitis, pero una cervicitis medio rara. Cervicitis significa inflamación del cuello uterino. Cuando cogimos la muestra y mandamos a la investigación, que resulta, oh, sorpresa, es un herpes. Es decir, el herpes puede estar... Ahí vemos una imagen. Esa es una imagen del herpes genital, del herpes que puede estar en el dorso del pene, en el escroto, alrededor de la nalga, en el ano, en fin, en cualquier parte. En los labios vaginales. En los labios de la mujer, labio mayor, labio menor, en el pene, en fin. En estos sitios hay una característica y al igual es un poquito, algunos dicen que es un poco más doloroso que el herpes labial. Yo tengo otros pacientes que me dicen, no, doctor, yo siento igual, que tienen herpes labial y herpes genital. Lo cierto es que las personas, volvemos al caso, las personas dicen, o las señoras o los hombres pueden decir, oye, yo no puedo haberle transmitido, porque a mí nunca me han salido estas ampollitas. Yo he revisado en internet, ahora en internet hay todo, y yo no he visto ninguna ampollita en mi pene. Bueno, vuelvo y repito, muchas veces, en algunas ocasiones, en un alto porcentaje, son asintomáticos. Pero en cada relación sexual, en cada expulsión del semen, en cada eyaculación, puede estar transmitiendo el virus y puede estar este depositándose en cualquier parte del órgano genital. Claro, o no desarrollar tal vez los síntomas, las características, la persona no se ha dado cuenta y ya la tenía mucho antes, inclusive de tener su esposo, su esposa, y esa puede ser una característica. Hace un ratito estuvimos viendo unas imágenes de estas úlceras a nivel de la boca, que eran característicos, y estas como bolitas, como vesículas, que eran característicos, como decía el doctor, en toda la parte genital, ano, escrotos, pene, vagina, que pueden ser algo llamativo. Este herpes tipo 2, que estábamos viendo ahorita en imágenes sobre todo, o ahora también tipo 1, que puede irse en estas partes, ¿tiene cura? Eso es una pregunta que siempre la realizan. Bueno, luego me haces acuerdo porque quería decirle algo a la persona que tiene el herpes genital. Primero, si es un herpes genital, ese niño no debe salir por ahí, por vagina no debe salir. Claro, en el caso de la embarazada. Si yo amo a mi hijo, ese muchacho no puede salir. El niño, esa criatura, no tiene por qué salir, porque puede tener complicaciones, ya dijimos, como puede ser una encefalitis, puede tener una ceguera, en fin, o sea, no hay que, no quiero decir una mala palabra, pero no hay que joderle. Tiene que hacerle cesárea, definitivamente tiene que hacerle una cesárea a esta mujer. Definitivamente, le guste o no le guste. Esas son las complicaciones que tenemos, sobre todo cuando las personas son irresponsables y nunca han ido a los controles médicos, que ese es tema de otra cosa. Claro, por eso es que en una de las primeras evaluaciones durante el embarazo se realizan este tipo de pruebas. Si hay positivos o negativos de herpes, de VIH y de todas las enfermedades de transmisión sexual, justamente como para poder valorar y dar un tratamiento oportuno o ver si va a ser un parto normal o un parto por cesárea, con estas complicaciones, eso es clave. Yo creo que es importante. Debería ser así. Como en los controles que se deben realizar durante todo el embarazo. Debería ser así, debería. En instituciones públicas, ojo, cuidado, no sé si lo hagan 100%, ¿no? Pero en cuanto al herpes, el herpes no tiene cura. El herpes es una enfermedad viral que no tiene cura. Por eso a mí sí me preocupa esta patología, que nadie dice nada, todo el mundo está calladito y sin embargo se multiplica en el mundo, pero de una manera asombrosa. Al igual que el virus del papiloma humano, que alguna vez hablamos aquí, que fue la primera vez que me invitaron, pues es una patología que se multiplica cada día más. Porque es de fácil transmisión. Y todo aquello que es de fácil transmisión, pues se multiplica fácilmente. Ahora, bueno, yo cómo sé si tú tienes herpes o no tienes herpes, si tú eres asintomática. Bueno, habrá que hacerte una prueba biológica. Y una prueba biológica, pues cara, está por los 150, 200, 250 dólares, dependiendo del tipo de examen que tienes que hacerlo. ¿Y solo con pruebas biológicas se puede diagnosticar? ¿O hay otro tipo de pruebas que pueden orientarnos un poco hacia...? Las pruebas que se ven macroscópicas no hay necesidad. Pues yo veo un órgano genital, la lesión, pues con una lupa digo, esto es un herpes. Esa no necesita ser de prueba biológica ni nada por el estilo. Si yo veo un pene que tiene bastantes bolitas que siguen en forma del nervio, una tras de otra, una vez que te pasó, me comenzó a picar un día antes y ahora me salió este bueno y ahora es tan doloroso. Yo ya sé que eso es un herpes, pero aquellas personas que son asintomáticas, bueno, ya sé que se puede realizar. Debería ser así, pero lamentablemente en mi país muchas cosas deberían ser así. Yo quisiera traer todas las escuelas de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Europa, como protocolos, pero nadie me va a hacer caso primero. Y doctor, sáqueme de una duda. No sé si podríamos explicar un poco, porque tal vez por ahí quedó alguna duda. Usted decía que realiza colposcopías y penescopías. ¿Podría explicar un poquito cómo es este procedimiento? Como para poder ver que nos puede ayudar a diagnosticar este tipo u otro tipo de enfermedades, como el papiloma, por ejemplo, que es bastante comúnmente observado. ¿Cómo es este procedimiento? Bueno, la colposcopía es un procedimiento muy innovador, muy bueno, que ha venido a resolverle el problema a muchas personas, porque a través de la colposcopía yo puedo llegar al diagnóstico. Si esa lesión que existe o no existe, es una lesión que es por el virus del papiloma humano. Bueno, gracias a Dios, bueno, yo me imagino que todas las personas ya saben que el 99% de los cánceres a nivel del cuyo uterino guardan relación con el virus del papiloma humano. Bueno, lamentablemente muchas personas en este país lo relacionan solamente con el virus del papiloma humano, el cáncer de útero, lo cual no es verdad. El virus del papiloma humano significa cáncer de lengua, cáncer de laringe, cáncer de faringe, cáncer de orofaringe, cáncer de ano, cáncer de recto, en fin. Porque fácilmente, dependiendo de las prácticas sexuales, usted puede transmitir el virus con una facilidad única. Es decir, que eso es un error quererlo enfocar, como yo veo por ahí que lo enfoca. Solamente a un órgano femenino. No, 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 eso no es verdad. Por eso es que ahora el cáncer de laringe, el cáncer de faringe, pues se ha incrementado, es verdad. Pero también se le ha diagnosticado con mucha mayor prontitud y se pueden aislar a través de la prueba biológica qué tipo de virus es el que se está atacando. No nos olvidemos que hay virus de alto riesgo y hay virus de bajo riesgo. Por eso yo siempre le digo, aunque no es el tema, no es el tema que estamos tratando, cuando a una persona le dice, usted tiene virus de HPV, asegúrese que el que le está diciendo es una persona entrenada. Porque también es mentira que a toda persona o a toda mujer en este caso que tenga el virus de papel humano, hay que sacarle el útero, eso es falso. Eso es que la quieren explotar. Claro, o sea, hay que ver definitivamente qué es lo que está ocasionando. Hay que ver si realmente lo tengo y el estadio que está en mi enfermedad. Porque el hecho de que tenga una lesión premaligna no significa que yo tenga que sacar el útero. O sea, será tratamiento. Claro, esto también es como un mito que en algún momento tratamos aquí en el programa de decir, bueno, si yo ya tengo el antecedente de que mi mamá tuvo cáncer de ovario, cáncer de útero, mejor yo me lo saco todo, ya tuve mis hijos, me saco todo como prevención. Entonces realmente eso, pensar un poco esto que lo manejamos en algún momento como mito. Doctor, como para ir cerrando este bloque, es importante, ya sabemos que no tiene cura esta enfermedad del herpes, pero ¿qué hace usted como especialista si llega este caballero, esta mujer, ya con estas vesículas, con esta lesión? ¿Hay tratamiento que darle a estas personas? Esperamos un tiempo, se los vuelve a evaluar. ¿Cuáles son como las recomendaciones básicas? Una vez que a mí me llega una persona, hombre o mujer, con las lesiones, para mí no hay ningún problema. Porque como dije, ahora con una buena lupa, que es barata, al alcance, usted la puede diagnosticar. Hay que dar tratamiento, porque hay buenos tratamientos, hay buenos fármacos que han desplazado a otros fármacos. Alguna vez yo dije algo sobre el balaciclovir, que ha desplazado a la ciclovir, claro, es más caro. No es que la ciclovir no es mala, y me dijeron de todo por ahí, alguien que no era médico. No, yo no estoy diciendo que es mala la ciclovir, estoy diciendo que ahora hay mejores productos, como la ciencia ha mejorado, como lo va la ciclovir, sino que es más caro, el tratamiento obviamente es más corto, pero los resultados a la larga son mejores. Pero, ¿quién quiere tener una úlcera dolorosa y molestosa por mucho tiempo? Es la pregunta. Ahora, durante ese tiempo, lamentablemente, no podrá tener relaciones sexuales. Ah, ¿y qué hago con mi esposo? ¿Se lo amputo el pene? No, pues si ya has tenido relaciones sexuales con él toda tu vida, ¿y desde cuándo te habrá también transmitido a ti? Ahora, ¿y por qué a mí no se me presenta? Porque he estado inmunológico. Bueno, si su estado inmunológico es muy bueno, pues de pronto nunca se le va a presentar esas ampolletas a usted. Pero en algún momento de su vida, que el estado inmunológico disminuya, puede ser que también usted se presente. Esa es la cosa. Es hacer como, hay que hacer un seguimiento en tal caso a la pareja, de ir evolucionando. Tal vez estos controles serían cada seis meses, cada año. ¿Cuál es la recomendación que usted da si ya ha tenido una de estas lesiones con vesículas características? Bueno, voy a volver a lo que dije en la primera parte. Y lo veo al personal muy preocupado. El asunto es que cuando te sales por primera vez en etapa aguda, los brotes son más seguidos y son muy agresivos. Como frecuentes. Son muy agresivos. Entonces la persona se ve tan asustada que busca al médico. Y muchos cambian de médico pensando que el primer médico no la curó. Porque el primer médico no fue claro en decirle. Que se iba a repetir. Que se iba a repetir y que es una enfermedad que no tiene cura. Lamentablemente la idiosincrasia de mi país, que me perdone mi país, ¿no? Eso es tan rara que andan buscando que el médico le diga lo que él quiere escuchar. Está buscando por alguien que le diga, no, si tiene cura yo te lo curo. Claro, no. Y que realmente no es la realidad. Entonces el advertirle a este paciente que se van a hacer episodios frecuentes es como para decirle tienes que venir a los controles frecuentes para poder tratar estos brotes y evitar que se sigan repitiendo. Con estas características del tratamiento sobre el herpes vamos a hacer nuestra última pausa para luego venir con las recomendaciones de prevención sobre esta enfermedad del herpes. Antes de eso tenemos una persona en línea. No sé si podrían decir por favor su pregunta y para antes de la pausa. Buenos días. Buenos días. Felicitándome por el programa. Muchísimas gracias. La pregunta es, ya, eso fue herpes genital. Ahora los otros herpes en las otras partes del cuerpo. Esa es la única pregunta. Nada más. Gracias y se felicita porque yo siempre oigo este programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimada señora. Permítanos hacer la pausa y enseguida regresamos a contestarle su pregunta. Gracias. Gracias, permítanos le photos. Emente no Cerrooyee. Capítulo bajo. Capítulo bajo 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 Majigas. Gracias por ver el video 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 ¿Qué recomendaciones que usted nos quisiera dar como especialista a nuestros queridos amigos televidentes? Prevenir, prevenir el tipo 1 y el tipo 2 pues yo diría y soy muy frontal y soy muy práctico en mi vida como siempre lo he sido es bastante difícil Si yo sé que hay una persona y ella ha sido honesta conmigo y dice que tiene herpes pues bueno tendría entonces si es a nivel del pene que está saliendo el herpes pues evitarme las relaciones sexuales evitar las relaciones sexuales 100% durante ese periodo pero eso tampoco no me va a mí Asegurar Asegurar que aunque no estén en ese momento la exacerbación del virus, de la enfermedad en algún momento a través de una eyaculación no la puede o no pueda transmitir eso es una realidad y no vamos no voy a descubrir la huervida lo ideal aquí sería si usted realmente quiere saber si su pareja tiene o no tiene herpes bueno hacerse una prueba biológica que nadie la hace o por lo menos me atrevería a decir que en un altísimo porcentaje nadie lo realiza para ver si biológicamente a través del ADN a través de la biología molecular me pueden aislar el tipo de virus ahora no nos olvidemos que hay bastante tipo de virus de herpes diferentes clasificaciones como por ejemplo el virus del papiloma humano yo como sé si tengo el virus del papiloma humano a través de una prueba es que yo nunca he tenido síntomas ¿y quién le ha dicho que da síntomas? no da síntomas usted no puede tener el virus y de hecho no da síntomas pero yo como puedo saber si en algún momento yo fui favorecido o favorecida con un virus del HPV con una prueba biológica ahora vámonos más allá lo importante siempre son las recomendaciones y siempre es el tratamiento el tratamiento debe ser el adecuado no debe ser tratamiento empírico en alguna ocasión recuerdo tanto que a mí me llegó un paciente que se había echado formol en el pene no sé quién le dijo de pronto un enemigo por ahí en alguna otra ocasión también se había echado gasolina entonces yo le dije a manera de broma te hubieras prendido un fósforo una vez pues no a ver qué pasaba o sea seguramente son mitos que existen como para quemar la ampolla supuestamente y poderla curar o sea sí lo he escuchado en algunos pacientes tanto la gasolina como el formol efectivamente doctor hay algunos que se aplican alcohol como manera de limpieza y obviamente genera mucha más lesión mucha más erosión estás echando fuego gasolina al incendio qué es lo que tiene que hacer ir con la pareja pues ir con la pareja porque si mi pareja tiene con seguridad y yo tengo mucho tiempo con él yo también poseo el virus el hecho de que en mí se haya puesto de manifiesto no significa que porque a ti no se te haya puesto de manifiesto tú no lo tienes entonces sí es que yo no tengo nada yo no tengo nada en contra de los varones porque yo soy bien varón pero es típico de los varones si la mujer tiene algo le dice oye tienes que ir conmigo y yo acaso tengo algo mírame yo me sé desnudo pero mírame yo no tengo nada mírame revisa el bebé dice yo lo tengo sanito pero y se verá eso para hacer una penescopía pues tengo que hacer a través de un colposcopio utilizar ciertos medios de contraste ciertas sustancias químicas que tengo primero que aplicártelas para ver si que hay o no hay y lo mismo pasa en el herpes en el herpes no voy a ver aquello pero en cambio puedo hacer un examen puedo hacer pruebas indirectas puedo pedir herpes 1 herpes 2 IgG IgM que son pruebas inmunológicas que me van a decir si ha tenido o no ha tenido si me sale una prueba inmunológica elevada IgG significa que en algún momento en mi vida tuve y si me sale una prueba inmunológica para herpes IgM significa que lo tengo yo la semana pasada nomás y es bueno a veces dar ejemplos tuve una paciente que tenía casi 700 casi 700 de IgG cuando lo normal es hasta 20 ¿Qué me da a entender? Entonces dividimos 700 para 20 significa que esa persona ha tenido el resultado de ataques por herpes pero yo nunca he sabido entonces nunca he sabido es asintomático Claro y ese es el problema de este tipo de virus porque lo mismo ocurre con el papiloma que usted mencionaba con el VIH en muchas circunstancias son enfermedades asintomáticas por eso la importancia de todos los amigos televidentes los que nos siguen por redes sociales de acudir al especialista a un ginecólogo toda mujer debería ir y todo varón con su pareja obviamente deberíamos ir a consulta por lo menos una vez al año por lo menos una vez al año hay controles básicos el papá Nicolau la citología que se realiza la mamografía la eco de mama en determinada edad que ya comienzan a presentarse aquí por interno una de las personas nos comentaba es mejor ir en pareja y usted lo acaba de recomendar doctor hay que ir en pareja hay que ir en pareja porque el tratamiento muchas veces es de pareja es que por no decir siempre digo la palabra casi siempre y por no decir siempre el tratamiento es para los dos o para los tres porque hay pareja de tres y de cuatro entonces hay que hacerlo si doctor justo tenemos una pregunta más que nos acaban de hacer por interno hemos hablado de herpes tipo 1 de herpes tipo 2 e inclusive del herpes zoster por las llamadas de nuestras amigas televidentes todos los herpes son incurables todos sin excepción son incurables a tal punto que el herpes zoster usted lo tiene latente dormido y ojalá que nunca se le presente a mi no se me ha presentado y ruego a Dios que no se me presente pero cuando se me presente yo sé que algo mal lo he hecho porque es muy doloroso es muy doloroso yo tengo pacientes de muchos años que tuvieron el herpes zoster que se le dio se le dio una carga fuerte de antiinflamatorio en fin y sin embargo quedan el resto de su vida con sensaciones neurológicas hay pacientes que quedan con pregabalina toda la vida yo tengo pacientes porque el herpes zoster ese sí créame escucha es doloroso 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 y eso también como una recomendación que podríamos hacer como estos tipos de herpes definitivamente comienzan a brotar o comienzan a atacar cuando el sistema inmunológico baja también es importante estos chequeos con el ginecólogo en la parte pues viendo la parte ginecológica y la parte del caballero que se pueda dar por transmisión sexual pero también los chequeos rutinarios con su médico internista con su médico general ¿por qué? porque esto nos ayuda a ver cómo está nuestro organismo cómo está de una manera general mi sistema de defensa está bajando doctor yo tengo mucho estrés tengo mucha sobrecarga tengo mucha preocupación tengo mucha depresión todo esto puede bajar nuestro sistema inmunológico y eso permitir que todas las enfermedades comiencen a florecer como el herpes zoster que usted mencionaba doctor que florece en este tipo de inmunodepresión todos estos detalles son recomendaciones y prevenciones que le queremos hacer aquí en el programa doctor le agradezco mucho pues realmente que usted nos haya acompañado el día de hoy aquí en el set de Viva Mejor a mí me gusta hablar bastante una sola acotación claro que sí a mis amigos que están de mi edad ¿no? yo tengo mi edad lo que pasa es que no aparento el asunto es que cuando usted se le presente un herpes zoster después de los 60 años de edad que su médico lo investigue lo investigue desde la corona hasta el dedo gordo del pie doctora ese es el mensaje que le doy porque la inmunidad a esa edad si se deprime es porque algo no muy bueno está sucediendo claro lo que quería decirle muchas gracias doctora con este mensaje con este mensaje realmente que el doctor nos acaba de hacer y me parece espectacular para poder diagnosticar tantas enfermedades que producen esta inmunidad deteriorada pues le queremos dar las gracias al doctor Miguel Salamea Arevalo y recordarles a todos ustedes amigos televidentes que este programa se reprisa a las 7 de la noche del día de hoy si usted quiere recomendarlo por favor sugiéralo a las 7 de la noche y siempre estamos a disposición de ustedes de 9 a 10 de la mañana con temas interesantes para prevenir enfermedades muchísimas gracias que disfruten un bendecido fin de semana gracias doctor Miguel Salamea por acompañarnos y nos vemos en un próximo programa chao chau 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 Gracias.